No puedo empatizar con tu sufrimiento amigo mío Estamos nuevamente con el tablón Endurero en el Cerrito Y esta bicicleta para mí es tremenda nave Es una bicicleta que ha aguantado todo lo que le hemos Le alargamos el recorrido de la suspensión Le hemos dado dura a la rueda, los neumáticos flectaban Los cambiamos por los Michelin Le pusimos una potencia más corta Mantuvimos todo el resto Y la bicicleta se porta brutal Eso sí Ese es el eje de motor que se está moviendo de lado a lado Metiendo bielas Un poquito este Otro poquito esta Y este es el que va a apretar las dos bielas juntas Esto debería hacer que se nos vaya Ahí, mira Está suelto Casi media vuelta Esto es de plástico, esto es solo para ajustarlo Ahí Eso va a mantener todo unido mientras apretamos las bielas Y ahora ya no deberíamos tener Aunque me cuesta sacarla Suenan los cables demasiado Oh, chicana Me queda arriba 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 Oh, está bacán Esta pista está brutal ¿Qué tal? Rockgarden Oh, zapatío Oh, zapatío Oh, qué bueno Muy buena la bajada Ya, hicimos Lo que acabamos de hacer es poner esta La cámara menos confiable del mundo En el casco del Chris En el casco menos confiable del mundo Con la montura menos confiable del mundo Así que esta cámara probablemente Hoy día muera Porque no tiene protector Vamos a silenciar esto Y esto Sonaba un montón Este le damos la vuelta por aquí Y para que los tranque Lo pasamos para acá de vuelta Y le hacemos como un Metemos para adentro Y esta vez nos vamos a cortar tan mal Que ni siquiera vamos a cortar los excesos Vamos a bajar ahí Voila Ya Ahora sí estamos listos Vamos a andar A ver, ponte como andando en bici Ahora ya no deberían sonar los cabras Va, quieta Se hizo pipí Me trao un mosco Me trae una mosca La mano De rechazo Ahí está Ahí sileta en la patada Acá por abajo Casi voy para afuera la curva Derecho abajo No me importa nada El bajón de la piña Bueno esta sileta en lo máximo Sigo en una pieza Para afuera no, para afuera no Oye Acá puede que sirvan Que bacán bajar en rígida Oye, estamos zapateando aparte ¿Cómo vas a zapateando la cola? Se le salió la cadena Se le salió la cadena Si, se le salió la cadena Por fin algo le pasó Iba brutal Pidiéndole todo a la pobre Oye, no les decía yo, esta base quedó pegada ahora No confío en la que tengo en la cabeza y no confío en esta tampoco Esta cámara ya no funciona Así es que esta Esta la vamos a sacar de acá Esta la vas a ocupar tú En tu casco, préstame tu casco Ahí está tu cámara Muchas gracias señor Sacar esta montura 3D Para poner esta otra Y yo me avispé Con la cámara más confiable de GoPro Esta es la Session 5 No se le puede cambiar la batería es lo único Pero dura, es confiable, funciona Es tan buena que GoPro la descontinúa Ahora tenemos que montar esto en mi casco Ahora tenemos que montar esto en mi casco ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo estuvo la baja? Bueno chiquillos Buenas Lo tenemos de cámara man acá Este Vamos a cortar En esta posición Estamos menos centrado Esa es nuestra nueva montura Y esta cámara no debería defraudar Con respecto a la visera tengo 25 grados Veamos si funciona, vámonos ¿Estás listo? Ya chicos Nos vemos chiquillos Nos vemos chiquillos Chau cabrón Chau cabrón Oye que esta dura la pista Esta bueno Está pateado Salto No veo nada ¡Wuah! ¡Ya puedo! ¡Buena! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡La vi! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Aaah! ¡Para acá! Oye ¡No se lo brinda mal! ¡Oh! ¡Uuh! ¡Para acá! Me parece muy bueno Está como difícil reconocer la pista Y como me zapatea la cabeza veo menos Ahí está el salto ¡Tíratelo! ¡Aaah! ¡Dios! No veo nada Se me mueve el casco, se me mueve todo Está zapateado Corto Oh Dios No, no, no Y ese rebote mucho Buena cabrón Esa hoja es tu especial Muy zapateado, estoy totalmente de acuerdo Ahora sí que se le va a venir duro a las naves Y la están haciendo de corrido, ya si la tenéis papeado, no? Si, te voy a dar un poco espacio Obviamente Tira de pegado Aquí la minibombeada Que rico Que rico No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Es una No 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 ¿Puedo poner el celular mejor? ¿Por qué? ¿Por qué la voy a sacar? Porque suena... Suena como camión Nada O se siente áspero El marco hace resonancia Por acá lo siento Y ahí voy a empezar a sostener cada vez con más fuerza ¿Cachai como va haciendo? Claro, se lo quiere llevar Y yo creo que están secos Pero acá no tenemos las herramientas para verlo Va a tener que aguantar un poco más Tabloncito No te vas a poder quejar hasta que lleguemos a la casa Y te falta una de las pistas más hostiles Que vamos a seguir bien Caminito a casa Me pego una piedra en toda la canilla Nooo Bajamos muy a fondo No puedo empatizar con tu sufrimiento amigo mío A lo mejor no me voy a mirar para allá Si sale, sale Así es El dolor es temporal La gloria es para siempre Ya 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 Ay roquitas no quiero más No quiero más rocas No quiero más rocas Ya me pego una Oh Le pegue al pedal Oh Como se batea Ay mi pierna Deja de pensar el dolor Ay Oh Oh Eh Oh me six Oh 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 Esta parte es buena Por arriba Que estas apateado a cagar No me digais Los frenos van a full Como a salir mal de una curva Externa, arriba, afuera La parte ecuática Tírate para arriba, tírate para arriba, tírate para arriba Me fui para abajo Me voy para arriba ¡Pando! ¡Aaah! ¡Parrio! ¡Denesto! ¡Bajo! 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 esta llanta trasera está impeca, los robamientos pero la bicicleta en sí la delante no tiene nada no tiene nada, la horquilla aún se siente bien esta bicicleta es una pena porque valía menos de 600 mil pesos que si viene el doble de la Marlin tenía una bicicleta capada con masa con cassette Shimano una transmisión 11.42 con transmisión de ore o sea con pata de cambio de ore con bloqueo acá le ponía un 32 le sacáis el cambiador delantero le ponía un dropper y tenía una endurera rica que te va a llevar a pasear te va a llevar al cerro a rebotar un rato no va a tener la mejor geometría del mundo porque, mírenla, sigue siendo una bicicleta XC si la vais a ocupar para XC debe ser brutal ahí te recomendaría dejarle el recorrido de 100-120 Panduro 100-140 estaba brutal esta bicicleta sería mucho más difícil de controlar si no tuviésemos todo este recorrido disponible acá en Temuco hay menos polvo que en Santiago así es que los guardafangos no han dado ni un problema esto está suavecito y más allá de eso, no sé qué les puedo contar creo que este va a ser el último video de la serie del tablón Endurero amo esta bicicleta, es lo máximo pero ya nadie la vende como ya nadie la puede conseguir y dentro de todo tenemos una horquilla decente ruedas flexiblemente firmes una transmisión tentadora manillar y potencia una biela rígida a morir con eje integrado no es la pata de esta bicicleta yo creo que voy a sacar el cuadro y vamos a hacer algún proyecto con todas las piezas si a alguien se le ocurre algo lo puede dejar en los comentarios y es que creo que eso es todo por el video de hoy Chris ha sido muy paciente conmigo porque sé que le duele mucho la pierna podríamos decir que si te gustó el video si te gustó este video sobre el tablón Endurero dale un like si tiene algún amigo que si tiene algún amigo que esté interesado en que sigamos viendo bicicletas nuevas relativamente accesibles y que aguanten el rigor del Enduro compártelo este video y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro chao